¡Qué de no familia! Después de haber recorrido todos los stands de la Feria de Ciudades Inteligentes en Barcelona, tenemos ya una gran cantidad de contenido relacionado con un mundo extremamente apasionante. Y hemos parado en el stand de Dubai, donde tenían varios elementos, varias cosas realmente interesantes que transforman esta ciudad en una ciudad futurista. Y una de ellas es un coche de policía realmente sorprendente. El coche en cuestión tiene 10 cámaras alrededor del vehículo. A medida que el policía hace la ronda, las cámaras graban constantemente y capturan constantemente la información que hay alrededor del coche. Cuando se identifica automáticamente una matrícula con algún tipo de problema, tiene una multa, es un coche robado o cualquier otro tipo de problema, automáticamente se enciende una alarma en el interior del coche para que el policía pueda realizar alguna acción específica. Además de este detector de matrículas, tienen también una cámara en la parte superior del coche, una cámara 360 grados. La idea es que esta cámara sea capaz de capturar incluso rostros de personas. En estos momentos nos comunicaron que no tienen un sistema de reconocimiento facial activo por problemas legales. Pero sí están trabajando en el tema porque la idea es que el coche identifique automáticamente personas desaparecidas o delincuentes y que pueda realmente identificar esas personas que muchas veces vemos en los carteles de las comisarías de policía o incluso de los periódicos o de los cartones de leche como ocurren en otros lugares. La idea de este coche es exportarlo. Ellos lo han creado con el objetivo de exportar la tecnología a otros países, a otras ciudades. Pero de momento se encuentra en un proyecto piloto que sí que es funcional. Es decir, que la ciudad de Dubái, si podemos viajar en estos momentos, podremos ver estas unidades en funcionamiento, en perfecto estado. Dentro del coche lo que podemos ver son las cámaras internas que muestran todo lo que desde fuera se está grabando. El coche está completamente blindado, con lo cual en el caso de existir algún problema, desde dentro se podría monitorizar la información que hay fuera y tomar acciones sin poner en peligro la vida del policía. Como veis, es un asunto realmente interesante. No estamos hablando de coches autónomos y sí de coches específicos para un sector muy determinado. Y Dubái parece ser que una vez más se pone a la cabeza en el mundo de la tecnología en ese sentido. Estás atentos que hablaremos de muchos más detalles sobre ciudades inteligentes que hemos visto aquí en el Congreso. Con lo cual, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya. Hasta el próximo vídeo.